Esto es un acto de provocación, de lo cual los pueblos se levantarían. Eso sí, en defensa de la resurrección, sí se levantarían. La voz del gobierno es, hay de ser, debe dejar de funcionar porque ha alterado el orden público y porque de alguna forma es un foco de violencia latente. Hay de ser, no es una organización violenta. Hay de ser, está funcionando 30 años. Y los grandes proyectos y los grandes logros que se han logrado y se ha apoyado a la población eso es la mejor prueba de mostrar al país de que todas estas acusaciones son falsas. Si esto sucedería, los pueblos se levantarían y reclamarían porque nosotros solo somos los voceros oficiales. Los pueblos nos dieron y nos transmitimos eso al gobierno. Ahora bien, pasando al tema de Alberto Pizango, que él está como presidente y actualmente no se encuentra en Perú. ¿Es cierto que se va a postular a la presidencia o es cierto que se va a postular al Congreso? Nosotros no tenemos todavía la intención de tener un candidato presidencial o al Congreso o al regional. Eso decidirán los pueblos. Si los pueblos se reúnen, si la costa y sierra y selva se reúnen, proponen a Alberto Pizango que sea candidato o proponen a otro personal de los pueblos indígenas, Alberto tendrá que obedecer. Al interior de las organizaciones de la selva, de la Amazonía, ¿se encuentran sólidos o están divididos? Porque hace poco yo conversaba con Santiago Manuín, él me decía que estaba muy molesto con que Alberto Pizango haya salido y ahora las declaraciones de Palacín que tampoco cuadran mucho con lo que tú me estás diciendo. Entonces, ¿cuán sólidas se encuentran las organizaciones o cuán fuertes se encuentran para enfrentar una disolución o para pretender postularse al Congreso o a la presidencia? Bueno, los pueblos que algún país están sumamente y firmemente unidos. Y sobre Santiago Manuín, nosotros respetamos las opiniones. Él es un líder que estuvo también muy cerca cuando pasaron los lamentables gestos de Bagua que él mismo expresa su sentimiento, lo que había visto, pero no es así de que los pueblos estamos unidos. Porque estamos así organizados para enfrentar cualquier ataque o una agresión más de lo que ha pasado el gobierno.